Ella es el sueño Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirá Siento decepcionarte demasiado tarde ya Si intentas que la olviden el intento morirá Y su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente Porque todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto amigo que tú insistas en quererla Soy capaz de pagar por cada beso una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleva hasta el cielo No, no puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente Porque todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Ni arrancarla de mi mente